Gracias. 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 Sognante. Sono ancora vivo. Qualcuno deve avermi salvato. Perché? Il serpente è morto. Questo posto, io non l'ho mai visto. E questo suono, che cos'è? Il serpente dal cielo si sta incinando. Le dirò vogliamo, che con il sogno straz kon na na. Lo sond Clinical record è un banario, non si sta incinando a campare. Crescente cuinen cor cachai sonore consiglia. Le Estoy conveniente con muchos recập. ¡Gracias! 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 El hijo de un padre que es un padre que legna a su popolo y maestro. Allora, ¿vuó decir que al di là de esta montaña hay todavía pueblos y países? Un sacco de uccellos podrá inventar. Y ahora, dime tú una cosa. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Quién? ¿Cómo se llama la región? ¿Cómo se llama el suor de? ¿Cómo se llama el suor de? No lo sé. ¿Sei nato aquí? No lo sé. ¿Y no sé cómo se viene al mundo? ¿No sabes que sea tu padre? No. Y también mi madre. Pero me han contado que era a servicio del castello de la regina. Ahora quizás si es muerto o viva, si es vicino a lontano. No. 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 vengono a prendersi i miei pietro e di darme un cambio grino caldo de zucchero e come son belle, e chi le ha mai viste in faccia, però non credo che siano belle, altrimenti perchè nascondersi sempre dietro a quei cosi Papacheno Bellissime Papacheno Ma cosa ha fatto oggi? Papacheno bello del amico ecco qui le mie preve ed ecco ti dà la regina vino, acqua ed ecco qui da mangiare un pan di e per chiuderti la bocca sei sicuro, dolce un lupito dono ti piacerebbe sapere perchè la regina ti manda tutti questi doni perchè sei un cucciardo Papacheno di la verità chi ha ucciso quel serpegno? chi? chi l'ho ucciso? Principe siamo stati noi a salvare e adesso non avere bordo tieni la nostra regina ti manda questo dono è il ritratto di sua figlia guarda se il suo volto non ti lascia indifferente in sorte avrai felicità onore e gloria addio addio Papacheno e non vere troppo in fretta e non vere troppo in fretta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venzo a vosotros, mi querido, caro amigo, mi guayíe! ¡Nozote vantes como esquina, no hay poter y arducae! ¡Mil cuores dión, soto patíe, malados son la fiale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo vado, yo vado, scusatemi, scusatemi. Madre, 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 allora questo cuore batte ancora, ma è rinato nuova pena, più amare della morte. Quanto sei sparo, stupido, mamagheno, a spaventarti così, se esistono uncelli neri, perché non possono esserci uomini. Oh, guarda, la figlia della regina della notte. Regina della notte? Ma tu chi sei? Uno al suo servizio, pappagheno. Pappagheno? Però non mi ricordo di averti mai visto, e dici di conoscere mia madre. Sì, se sei la figlia della regina della notte. Certo che lo sono. Controlliamo. Occhi neri, occhi neri. Lappra rosse, rosse, capelli bruni. Tutto giusto. Però non dovresti avere né mani né piedi, perché qui sul ritratto non mi vedo. Ma questo ritratto come l'hai avuto? Eh, è passato di mano in mano. E nelle tue come? Beh, devo raccontarti tutta la storia. Stamattina stavo per consegnare gli uccelli alle dame di tua madre, quando ho visto davanti a me un serpente morto. Morto. E vicino a lui un principe vivo. Principe? Sì. E a tua madre questo principe è piaciuto così tanto, che gli ha regalato il tuo ritratto e gli ha ordinato di liberarti. E lui che si è innamorato subito di te non ci ha pensato su neanche un momento. Innamorato? Ma se si è innamorato lui, perché ha mandato te a liberarti? Dunque. Dovrebbero anche essersi tre ragazzini lì, lì e sappi, a proteggerci lì, a invitarci che cosa fare. Che l'hanno detto? Fino adesso non si è visto nessuno. E il principe, un principe ha mandato avanti me ad aiutarti il nostro rino. Quanto è alto ora il sole? È alto. Allora non abbiamo un minuto da perdere. Ma questo ora sarà astro. Ricorda dalla ratazza. Scappiamo! Se costrui fosse uno spirito malvagio al servizio di star nastro. Io ho uno spirito malvagio. Ma se sono l'uomo più buono del mondo. Già. Ma che cosa ti serve essere buono se non ho ancora trovato per me una papagena? Non volevo offenderti. Non hai ancora una sposa? E anche l'ombra di una ragazza figurati di una cosa con tutte le volte che mi salta in mente. Abbi fede. Il cielo te la manderà quando meno te la spendi. Io me la spendo subito. Do chi sa provare con te l'amore o mo' ino ordo forse scoprire scoprire la gioia o mo' ino 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 ordo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Papageno? Sí, un uomo. Solo un uomo. Vorrei essere una franciullina. Estranieri, cosa vi spinge a barcar le nostre mura? Amicizia e amor. ¿A costo de la vida? Sí. ¿Principe? ¿Sei ancora in tempo a liberar ti? La Sapienza, sea la mi amicona. Amina, mi amicona. Dammi la mano. ¿A que tú vuoi combattere per la Sapienza? Combattere non es cosa per mí. E se ci penso bene, la Sapienza non mi attira mai così tanto. Io sono uno semplice. Mi accontento di mangiare, bere, dormire e... Eh, se poi la trovassi una bella franciulla, non la troverai mai. Se non ti sottoponi anche quelle nostre prove. Senza temere nulla, neppure la morte. Resto scapolo. E se la dovesse trovare, bella e diottura, presto scapolo. E se Sarastro te la trovasse proprio uguale a te, coi coi stessi coloni, proprio uguale a te. E si chiama Patagina. Patagina? Vorrei proprio vederla. E poi dovrò morire. Questo scapolo potrai metterla. Ma per adesso non potrai scambiare con lei neanche una sola parola. Avrai la forza di tenere accolendo la lingua. Buona madre. Principe, anche a te gli dei incongono il silenzio. Vendrai famiglia. Ma non le potrai parlare. Questo è l'inizio delle vostre prove. Come vi facciate. Vedi guardarti nelle prime. E ti brandisco con valore. Ci sono canuli, canti e validi. ¡Gracias! 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 ¡Principe! La fermezza dimostrata ti rende vittorioso. Sotocamina y encontrarás los obstáculos que sabrás superar con el ayudo de los delitos. Procedemos entonces en el camino a la destinación. ¡Alzati! ¿Qué te pasa? ¡Sonocire un punto! ¡No, portati de nuevo a nuevo! ¡No! Ma dimmi, caro signore, ¿por qué todas estas farias filiétlan? ¡Si los deí han encontrado mi papagena, ¿por qué no me evitan todas estas tratas? ¡Pensa a que te lo hará! Procedemos. Esto va a dar un pericolo en pericolo No es que pasa a ver la voz de ti amada ¡Eccola aquí la bambina capriciosa! ¡Es perlenguele uno spellán enemigo! ¡El mío torre pederito sarebbe quello de haber perdido la testa por este fiorellino trapiantado aquí! ¡Ma quale uomo, por si hay que asceso dal cielo y el celeste, podría estar a guardar y no sentirse de mezclar el sangre! ¡Yo me siento de fuego! ¡Ma es que la ley que me hace bruciar! ¡Se fosteis sicuro que no ci son los espionios en giro! ¡L'amor es un maldito bufone! ¡No saldrá el vacío, no! ¡No saldrá! ¡No saldrá el vacío! ¡Suscríbete! 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 No, con la muerte de tu padre el tuyo poder es terminado. Prima de morir tu padre me dijo No indagare sobre cosas que una mujer no puede entender. He enseñado el cento de septiembre del sol a la voluntad de los iniciados. Así me dijo, y ahora Sarastro lo lleva a su el petto. Pero ahora el principio lo ha perdido por siempre. Perdido, se no lo cominci a fugir prima del primo raggio del mattino. Ma, cara madre, non potrei amarlo severamente come già lo amo. Vorresti amare un uomo che sta con quei barbari? Un uomo legato al mio mortal amigo, agli iniziati. Mio padre le parlava con ammirazione. Guarda questo muriare, è stato forgiato per Sarastro, tu lo ucciderai. Tu mi alivierai il cerchio del sole. Vero, su el petto. Guarda è stato forgiato per Sarastro, tu lo ucciderai. Grazie. ¡Suscríbete al canal! 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 La 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 la. La. Si esinta a legra. Si me la dio a capanna o no en bosque o al menos sentirei un cero cantare. ¡Shhh! ¡ Aujourdder con papá을 podremos hablar! Además, ¿entre nosotros somos, o no somos... ¡Yo y tú! Y estos señoritas permitan que no там un buen agua para no hablar de lo presente... ¡Sup careers! ¡Ehi, em, ehi, ¿eseспira! shown mi... Un poco más de un sorso, pero nada más que agua. Dime qué belleza. ¿Los ospitos aquí se tratan siempre en este modo? Sí, ángelo mío. ¡Dale, vecina, sigo aquí vicino a mí, te estoy morando de noia! ¿Cuántos años hay? ¡18,3 minutos! ¡18! ¡18 y 2 minutos! ¡Sí, sí! ¿Y hay también un fidanzado? ¡Crosco! ¡Anche lui, 18 años y 2 minutos! ¡Lui ha 10 años más de mí! ¡10 años más de mí! ¿Y cómo se llama el tuyo esposo? ¡Papaguino! ¿Y no es este papaguino? ¡Proprio aquí el ángelo mío! ¡Gusta! ¡Sono yo él, papaguino! ¡Lo esposo! ¡Ángelo mío! ¡Sono yo él! Ma, 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 ma allora tu, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Esos si, no lo hablo, tío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tito, bela hijo ¡Tito, bela hijo ¡Gracias! ¡Tito, bela hijo! Por que si no se ha afro, a un cuoco mica malo. Cosí no será ni que difícil estar aquí. Camino, estoy aquí. He escuchado el suono del tuorlauto. ¿Tú estás triste? Dici algo. ¿Tengo algo? Camino. ¿Debo andar via? ¿Allora dormiamo? ¿Debo andarte? ¿No me dices por qué? ¿Para que no? Digni almeno tu. ¿Cosa es suceder a Camino? Camino. Camino. ¿Ya? Camino. Camino. ¡Mamina. ¿Y Amén. 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 ... ... ... ¿Cuándo se trata de estar aquí? ¡Va pure avanti tú! ¡Yo vengo! ¡A andarme, ¡propio ahora que me está retornando la parte! ¡A neanche Cesarastro me aiza contra uno de suoi leones! ¡Viva, ¡y leones de marcha! ¡Vento! ¡Veniamo! ¡Amigo! ¿Cuándo es que la finiremos con todos estos misterios? ¡Venamente de la su no nos dicen nunca nada! ¡Venamente! ¡Venamente! ¡Prenditela con comodo! ¡Arriveremo siempre fin troppo fresco per finire arrosto! ¡Venamente! 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 ¡Gracias! 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 ¡Principe! ¡Gracias! ¡Finora, el tuo comportamiento es degno de un uomo! ¡Se el tuvo cuore arde siempre per la familia! ¡Si vorrai un giorno regnare da saggio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dame la mano! ¡Entre Pamina! ¿Dónde estoy? ¡El silencio angoscioso! ¡El Principe espera a perderte el último odio! ¡Pamina! ¡Nos vemos, nos vacanos de la abierta! ¡Se oscura a perderte el último odio! ¡Nos vemos, que cada tiempo, oscuro a perderte el último odio! ¡Nos vemos, que la abierta el último odio! ¡Nos vemos, que la abierta el último odio! ¡Tienes a perderte el último odio! ¡Gracias! 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 ¿Sabes al menos dónde he entrado? ¡Indietro! ¡Indietro! ¿Sabes al menos dónde he entrado? ¡Indietro! ¡Eco! Ahora no voy más adelante o más indietro. Quizás me toca también morir de falta. ¡Oh, oh! Per interés ti divagare nelle buie gole della terra. Ma gli dèi sono stati buoni con te. Però non potrai partecipare alle celestie gioie degli iniziati. Adesso la mia gioia più celeste sarebbe un buon bicchiere di vino. Pronto. Eccoti accontentato. ¡Uh! Che rapidità. Che vino celestiale. Mi sento così felice che vorrei volare fino al sole. Mi sento dentro qualcosa di strano. ¿Vorrei? 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 ¿Cosa vorrei? ¿Vorrei? 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 ¿Vor Hey, Look what I say Hibernador. ¿Vorrei? 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 ¿Vorremió Opelio Orangelo Orangelo Third Dei ¡Gracias! 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 Crive ¡Gracias! 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 Siempre stretto, stretto. Su, dami la mano in segno de promesa. Eh no, angelo mío. Viva la semplicidad. Papadino, dami la mano si no puede estar aquí con un ingeniero por siempre. Eccoti la mano. Prometo de restarte siempre a ver fin que no me habrá encontrado una más bella. Giuro. Giuro. Basta, papadino. Papadino. Viva, viva di qui. No tengo la legalidad. Está indietro o cuore a te. Indietro? Ma che indietro? Ma neanche se mi diorda la terra, neanche. E qui non si può proprio parlare. No tiene que dude. Gracias. 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 Gracias.